A Gastón Murphy y los lazos familiares lo están ahorcando. Me encantaría que fueses mi nuera. Necesito que prepare el cuarto para mi hijo. Sí, señor. ¿Para quién? ¿Mi hijo? El de Gastón. El bebé que va a tener con la señorita Victoria. Gastón, espero mi hijo de Victoria. Feliz paternidad por partida doble. Me voy. Sí. ¿Y te voy a pedir un favor? A mí no me gusta que se metan en mis problemas de alcoba. Yo en esta alcoba no me meto ni que me pongan una pistola en la cabeza. ¿Ah, no? ¿Qué estás buscando, Luna? Justicia. No estoy tan seguro. ¿Cuándo me sonreís? Este jueves a las 10 y cuarto de la noche por TNF.